Tenemos dos tinos misioneros para nuestra alcancía de la IAM Argentina. ¡Muy bien! Te invitamos a conocer el proyecto Aficionado en este 2021 en la diócesis del oeste de Bangladesh. La parroquia está formada por 34 aldeas. Vamos a contarte la situación de este país. La mayoría de las personas que viven en Bangladesh viven en la pobreza. Los adultos realizan trabajos indignos con salarios injustos. Es un país muy vulnerable al cambio climático y en 2020 fue considerado el país más contaminado del mundo. Y esto afecta mucho a la salud de sus habitantes. Hay un aumento de enfermedades respiratorias. Esto se debe a las miles de fábricas que hay en el país. Los niños sufren de desnutrición y malos tratos. Sus papás no pueden cuidarlos por trabajar y por eso tampoco van a la escuela. Crecen con hambre y sin ropa adecuada, sin el cuidado y formación que necesitan. Muchos pequeños son enviados a campos para trabajar, para ayudar a sus padres con el sostén del hogar. Y nosotros hoy podemos ayudar a que esa situación mejore. Y vos, ¿te sumás? ¿Por qué cooperar? Porque en el autismo estamos llamados a dar y a ayudar a los demás. ¿Cuántas formas de cooperar hay? Espiritual, material y personal. ¿Cómo es la cooperación material? Es la cooperación económica. La idea se hace con la ansiedad misionera. ¿Cómo es la cooperación espiritual? Es cooperar con oraciones y sacrificios. La ver de María. ¿Cómo es la cooperación personal? Es un buen día misionero. Yo soy Felipe. Nos toca llegar a los niños de Bangladesh. Nos referimos porque los necesito con la alcancía misionera. Juntos podemos. Con un poquito de cada día podemos hacer una gran diferencia con los que más lo necesitan. Yo dono el vuelto del kiosco del colegio. Yo dono el vuelto de la plata y me dono a otras zonas compras. Los niños y adolescentes de Bangladesh necesitan nuestra ayuda. Por eso, los grupos IAM de todo el mundo nos invitan a cada uno a que cooperemos con la alcancía misionera. Cada granito de arena suma, cada colaboración va a ayudar a alegrarles el corazón a los niños y adolescentes bangladesíes. De los niños y adolescentes del mundo, siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!